Todos tenemos una historia que comprueba que nadie nace sabiendo ser papás. Soy Sofía, niño de Rivera, y Bucarles y yo les preparamos algo para ustedes, solo para el Día del Padre, así que chéquenlo. Gracias por estar aquí. Cuando me invitaron a hacer este evento del Día del Padre, pensé como, qué raro que inviten a una mujer a hablar de paternidad, habiendo tantos comediantes que son papás, les voy a decir, ¿no? Y luego me dijeron cuánto me iban a pagar y yo se me olvidó decirles. Y aquí estoy. Pero para mí es muy importante, como mujer, hablar de paternidad, porque las mujeres vivimos muy diferente a nuestros papás. ¿Tenemos papás aquí hoy? Casi todos. Déjenme los chistes a mí, por favor. Que además esos son chistes de papá. Papás, ¿quién tiene hijas por aquí? ¿Alguien tiene hijas? ¿Mujeres? Bueno, no le estoy hablando a usted específicamente, pero por favor. Platifica, señor. Te están hablando. Y no estás poniendo atención. Qué bonitos zapatos, sí. Gracias, señor. Voy a pasarme a este lado porque no sé qué pensar de usted. Vámonos por acá. ¿Tenemos algún papá aquí? Nadie. ¿Aquí tenemos papás? ¿Sí? ¿Tiene hijas? Ahí está la hija. ¿Cómo se llama usted, señor? ¿Cómo? Germán. ¿Y la hija? Germana. ¿Cómo? ¿Frida? Frida. Muy bien. Pues mira, está padre. ¿Cuánto tiempo llevan siendo papá e hijas? Qué padre que me hiciste con tu papá. Me da muchísimo gusto. Y lo podrá notar, seguramente el señor va a decir que tengo toda la razón. Los papás y las hijas tienen una relación muy distinta. ¿Tiene hijos varones? Sí. Uno. Entonces, niño y niña le tocó. Muy bien. ¿Y con quién se lleva mejor? Con la niña se lleva mejor. ¿El niño no vino? No, no. Lo invitaron porque qué hueva los hombres. Estoy de acuerdo, estoy de acuerdo. Entonces, se lleva mejor. ¿Por qué? Porque las hijas, para los papás somos más tiernas, somos más cariñosas, somos más amorosas. Y el papá siempre va a ser el hombre más importante en nuestra vida hasta que llega el primer puberto que nos enamora y nos quiere meter la mano al bracer. Pero sabemos que nuestros papás nos dijeron, no te dejes hacer eso, mi hija. Entonces, no dejamos que nos hagan eso. Pero no porque nuestros papás nos hayan dicho, sino porque no queremos que encuentren los clínicos que están rellenando el bracer. No es cierto. Su hija nunca hizo eso, señor. Claro que no. Y en realidad, me da mucha risa cuando los hombres tienen hijas porque empiezan con esta cosa como de celos, de nadie se la va a ligar, nadie se la va a coger. Entonces, te los juro que nadie nunca se le va a acercar a mi hija. Es muy bonito. Es muy bonito que hagan eso porque lo hacen desde un lugar. Saben, saben lo que hay en la cabeza de todos los hombres que se les acercan. Es karma. Es karma lo que les está pasando. A mí, lo que más ternura me da es que, por ejemplo, yo que soy mamá y soy mamá de una hija y mi esposo, cuando tiene a mi hija y la ve con ternura y yo lo veo a él y le digo, qué bonito que está enamorado de ella. Y la está viendo así, me acerco a él y le digo al oído, un día alguien le va a quitar la virginidad. Y es bien bonito ver cómo se transforma su cara, es bien bonito. Nosotros siempre pensamos que nuestros papás nacieron siendo papás, como que no lo conoces como otra cosa. Nunca piensas que fue un hombre que tuvo sueños, que estuvo aspiraciones, que dormía. Que gastaba su dinero en cosas que él quería, que tomaba porque quería, no porque lo necesita. Como que nunca pensamos que los papás son otra cosa. Apenas tuvimos una hija. Y lo más chingón cuando ves a tu pareja convertirse en esposo es que tú viste la transformación. O sea, yo desde que me dio el anillo toda esa historia, yo sabía lo pendejo que era ese güey. Y luego se volvió papá. ¿Cómo le vamos a hacer? O sea, por ejemplo, yo siempre he pensado que el anillo nunca te lo deben de dar haciendo un desmadre. Porque si no es trampa. Y ese matrimonio no va a funcionar. Y mi ahora esposo lo sabía. Entonces cuando a mí me dio el anillo, llegó un día. Ya vivíamos juntos porque no, somos de provincia. Entonces llegó un día. Tenemos gente de provincia. Estábamos durmiendo juntos. Muy temprano en la mañana se despierta. Se da la vuelta a mi lado de la cama. Se hinca. Me despierta y me dice, me encanta despertarme contigo. Me quiero despertar contigo toda la vida. ¿Te quieres casar conmigo? No. Ya sé. Ahora les voy a decir lo que realmente pasó. Porque ese era el plan. Ese era el plan. Pero no le salió. Se despertó. Se dio la vuelta. Y en el momento que se estaba hincando, me despertó sin querer. Se puso nervioso y me dijo, me duele el pecho. Creo que me está dando un infarto. Vamos al hospital. Y yo, ¿qué chingadas? Me dijo, no, no es cierto. Me encanta despertarme contigo. Me quiero despertar contigo toda la vida. Te quieres casar conmigo. Y yo, yo, no. Yo estaba toda confundida. Me acababa de despertar. No veía ni madre. Entonces yo decía, no sé, brilla. No veo. Brilla, no sé. Si brilla, sí. Y desde ahí yo dije, este güey no está tan inteligente. Entonces, tres meses después, nos casamos. Porque a mí me parece una mamada que se esperen un año para casarse. O sea, yo sé que las mujeres lo hacen para enflacar. Pero yo ya estaba flaca. Y yo sé que los hombres lo hacen para aprovechar sus despedidas de soltero. Que es bien triste. Es bien triste ver a los hombres hacer sus despedidas de soltero. Porque se quieren despedir de todas las chichis del mundo. En una noche. Y los ves por todos lados como, quiero verlas todas. Porque ya solo voy a ver dos. Y se van a ir haciendo feas. Entonces nos casamos tres meses después. Hicimos una ceremonia muy chiquita. No fue en la iglesia porque ya no me dejan pasar. Entonces, fue chiquita. Me casé vestida de rosa. Porque nunca tuve fiesta de 15 años. Y dije, pues de una vez ya estamos aquí. Y entonces, me embarazo. Y aquí es la diferencia entre una mamá y un papá. Las mamás, las mujeres más bien se vuelven mamás en el momento que se embarazan. Los hombres se vuelven papás como hasta que el niño cumpla 18, 19 años. Y ahí yo sí veo un poquito la transformación de hombres a mujeres, de maternidad y paternidad. Porque la mujer hace básicamente toda la labor de parto. Mi labor de parto fueron 11 horas que acabó en cesárea. Bien padre, estuvo bien padre. Y la labor de mi esposo era mantenerme tranquila. Cuando iba a hacer cesárea, te ponen ahí como Jesucristo. Te tapan mi esposo aquí atrás. Me iban a abrir. Me dicen, ya vamos a abrir. ¿Y yo qué? Y de repente empiezo a ver humo. Y yo... Ay, perdón, no quiero interrumpir, ¿eh? Rapidísimo, una pregunta rapidísima. ¿Todos están viendo humo? Ok. No, sigan. Gracias. No sabía que era muy... No, adelante. Gracias. Y de repente empiezo a sentir. Que me empiezan a hacer mucha presión porque no podía salir. Y empiezo a hacer mucha presión, mucha presión. Empecé a doler todo. Yo tenía todos los órganos, el corazón acá, el estómago acá, los pulmones en la cara. Y me empecé a asustar. Y dije, voy a voltear a ver a mi esposo. Para ver qué cara está poniendo. Para ver si me preocupo, ¿no? Entonces volteo. Y lo que veo es... Y me preocupé, cabrón. Y por fin, termina todo ese pedo. Subo al cuarto donde él me estaba esperando. Y lo veo pálido, pálido. Y me dice, tú no sabes lo que yo vi. Yo no sabía que se podía hacer eso. Yo no sabía. Yo no sé si te metieron bien las cosas ya o no. No sé si te lo acomodaron bien. Yo ya no sé. Y yo, ay, ¿estás bien? No te quieres sentar. Ay, por... Te traumaste mucho ahí parado haciendo nada. Yo no siento las piernas, cabrón. Yo sé que los hombres a veces se sienten un poco fuera de la jugada cuando todo eso empieza y todavía no se sienten papás. Y yo sé que les mentamos de la madre nueve meses más o menos, unos diez más o menos. O sea, cada vez que llegaba mi esposo me veía ahí tirada. Me decía, hoy no hiciste cuando estaba embarazada. Me decía, ¿no hiciste nada hoy? Y yo, ¿qué, perdón? Yo hice un bebé. ¿Tú qué hiciste? Una hoja de Excel. ¡Qué padre! Ahora es muy bonito cuando... Cuando ya después de que sales del hospital, porque cuando estás en el hospital como mujer, si te pusieron una epidural, que a mí obviamente me la pusieron, porque hay que... ¿Por qué vamos a sufrir si ya tenemos medicina del siglo XXI? O sea, ¿por qué nos vamos a agarrar de árboles y hacerle así ya? Si podemos hacer que no duela. O sea, a mí me dolió un chingo me pusieron la epidural y yo dije, ¿a dónde nos vamos de aquí? O sea, hay siete días yo feliz. Entonces, me dijeron, te vamos a dejar la epidural dos días y tú te lo puedes ir dosificando conforme te vaya doliendo. Entonces yo así como... Y luego entró la anestesióloga y me dijo, ¿por qué no? A lo mejor le ponemos un tope. Y yo, ¿por qué? Estoy... Perfecta. Por fin me la quitaron. Salimos del hospital. Y como papás, es muy raro ese momento en el que te vas, porque nada más te dicen, bueno, aquí está, hasta luego, por esa puerta, muchas gracias. Y tú, no, pero... ¿Nadie de ustedes va a venir? Así nomás nos vamos. Y lo vas cargando. Ah, es al revés. Ah, ok. Perdón. Ah, ya vomito. Ay, perdón. Ah, con este trapo no. Ah, ok. Así está bien. Ok. ¿Cuánto cuesta tres días más aquí? Bueno, ya nos vamos, ¿eh? Con permiso. Y hasta el policía de la entrada sabía más que nosotros. Nos dice, volteenla para que cuando abramos la puerta no le dé el aire. Y yo, sí, por eso te dije. Te dije que eso teníamos que hacer. Llegas a tu casa y la primera noche es la peor noche de tu vida. Porque en el hospital lo hacen taquito. No sé si conocen el taquito al bebé. O sea, lo hacen como un taquito así, perfecto. Y te entregan una madre así como burrito. Así, toma. ¿Qué eso? Crema, todo. Vamos. Pero eventualmente lo tienes que sacar de ahí. Y lo tienes que hacer tú. Entonces, ahí nos tienes a nosotros como... No, así no se veían en el hospital. Se le está saliendo toda la carne a este taquito. No duermes ni madres. Es horrible. Y el instinto materno y el instinto paterno llegan en muy diferentes formas. O sea, por ejemplo, el instinto materno para mí llegó un día muy específico. Yo ni siquiera me acuerdo tanto. Pero me contó mi esposo. Porque fue algo muy animal. O sea, nosotros nos turnábamos para cuidarla. Él cinco horas, yo dormía. Y luego yo cinco horas y él dormía. Entonces yo, a mí me tocaba dormir. Él la estaba cuidando. De repente oigo que llora y mi instinto brinca. Salgo corriendo a la cama. Entra al cuarto. Primero entran mis chichis al cuarto y luego ya entro yo. Entonces entro corriendo como... ¿Qué está pasando aquí? ¿Qué está pasando? ¿Quién llora? Porque así te quedan. Entonces mi esposo me dijo que lo siguiente, que nada más lo único que hizo fue... Porque como Leona lo iba a matar. Ese fue el día porque para mí brincó el instinto materno y para él el instinto paterno fue muy diferente. La estaba bañando él y sin querer le metió jabón al ojo. Empezó a llorar, me la pasó a mí y se fue del cuarto. Y cuando regresó, regresó así. Y yo, ¿qué pasó? Me dice, me voy a meter jabón al ojo para ver lo que sentía ella. Eso fue el instinto paterno para él. Que es muy bonito, es muy bonito. Pero realmente nunca conoces a tu pareja hasta que tienes hijos con ella. Hasta que no están durmiendo, no comen, ni se reconocen ya en la noche. No sé, quítate, ¿quién eres? No sé, la tienes. Al principio, cuando nació nuestra hija, los hijos se parecen mucho al papá porque la naturaleza sabe que son más pendejos los hombres. No vaya a ser que se lleve otro que lo cambie sin querer. Y nuestra hija se parecía tanto a su papá que cuando él se iba a trabajar y regresaba, me decía, ¿me extrañaste? Y yo, no, cabrón, no. Te cambié pañales todo el día, güey. Pero me encanta vivir esa transición con mi esposo. Me encanta saber todas las pendejadas que hizo antes y ahorita cómo está tratando de ser una persona responsable cuando yo sé que no puede. Y lo que más me gusta de los hombres tratando de ser papás es que cuando toman decisiones de los hijos, cuando están tratando de dar permiso a un hijo, lo que sea, siempre es como, ay, claro, sí puede decir y voltean a ver a la mamá, no, puede decir, no, no puede decir, no. Porque tienen esta falsa autoridad. Pero todos lo tenemos, todos tenemos esta falsa, o sea, básicamente ser papá o ser mamá se trata de mentirle a tus hijos todo el tiempo de que tú tienes control sobre las cosas. y esa mentira se tiene que extender hasta que cumplen 40, 50 años. No hay nada más peligroso que un niño que se acaba de dar cuenta que sus papás no saben lo que están haciendo. Y es increíble para mí vivir eso con mi esposo porque mi esposo nunca sabe lo que está haciendo. pero para mí lo más importante ya en una nota seria lo más importante de mi carrera y de mi vida fue que mi papá me apoyó cuando le dije quiero ser comediante y me dijo en qué te ayudo. Fue lo primero que me dijo mi papá. Entonces, personas, hombres que tienen hijas ahora que puedo aprovechar que soy mujer comediante y que a mí me contrataron para esto sean ese hombre de su vida que les da fortaleza para vivir en un mundo que está hecho para hombres porque solo dándole la fuerza así a sus hijas el mundo se hace para todos. Entonces, no las protejan. O sea, no sean los que ay, que no se las ligue nadie. No, enséñenles a ligarse a güeyes chingones. No a que nadie se las ligue porque si no se van a ir con el primer pendejo. Es que mi papá no me dejaba. Vámonos, no me importa. No, no importa. No tienes trabajo. No hay pedo. Vámonos. Enséñenles a pelear. Métanlas a clase de defensa personal. No les digan cuidado, todos los hombres son bien peligrosos. No, es como tú te puedes defender de quien quieras. Porque las mujeres son más peligrosas, de hecho. Y enséñenles que la mujer no es que sea más importante que el hombre y por eso festejamos más al día de la madre que el día del padre. Sino, sí somos diferentes. Sí hay que tener equidad, sí hay que buscar igualdad, pero sí somos diferentes las mujeres y los hombres y qué bueno. No podemos hacer lo mismo siempre porque la mujer es la que carga al hijo y la mujer es la que amamanta y la mujer es la que a veces tiene que quedar más tiempo que el hombre en la casa con los, no con los niños pero por lo menos con el bebé. Al principio y no pasa nada. Tampoco me ven con su bandera de no, ni madre, ni madre, te vas a trabajar. Me tengo que levantar a darle comer a las tres de la mañana a la mañana. Tú también te levantas. No me importa que no tengas nada que hacerme ver y no te duermes. No. El chiste de una pareja y lo que hace mejor a un papá y a una mamá es el equilibrio emocional como este es tu papel, este es mi papel pero somos iguales y está perfecto. Entonces tengan eso y tengan hijos y tengan hijas que lo aprendan porque para esta sociedad lo más importante es la educación y la que viene en la casa más. Entonces yo le agradezco a mi papá y le voy a agradecer toda la vida que es lo chingón que es él y que me demostró que yo podía ser chingona también sin ayuda de nadie más solo con apoyo. Entonces sean eso para sus hijas porque solo así vamos a avanzar como sociedad. Muchísimas gracias. Gracias y buenas noches. Gracias. 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 Gracias.